Los tiempos No hay exceder Clamemos a Cristo Envía el poder Su gracia abunde Victoria tendré Los tiempos No hay exceder Clamemos a Cristo Envía el poder Su gracia abunde Victoria tendré Te esperamos Señor Te esperamos Te esperamos Señor Te esperamos Te esperamos Señor Te esperamos Te esperamos que no te desmás Te esperamos Señor Te esperamos Te esperamos Señor Te esperamos Señor Te esperamos Señor Te esperamos que no te desmás A ti te la habló, mi Señor Tiene que perseverar este fin Y este es el atraco, dice la palabra de Dios La voz de Dios es tuya para ti, mi Dios La voz de Dios es tuya para ti, mi Dios Los tiempos son malos, no hay que querer Clamemos a Cristo, envía el poder Su gracia abunde, victoria tendré Los tiempos son malos, no hay que querer Clamemos a Cristo, envía el poder Su gracia abunde, victoria tendré Te esperamos, Señor, te esperamos Te esperamos, Señor, te esperamos Te esperamos, Señor, te esperamos Te esperamos que no tardes más Te esperamos, Señor, te esperamos Te esperamos, Señor, te esperamos Te esperamos, Señor, te esperamos Esperamos que no tardes más A la luz No es, digamos que eres a Dios mi hermano No mires hacia atrás Yo la voy Señor Llévate a ti por Dios mío ¡Aleluya!